María del Valle Valenzuela, titular de Udgra Corrientes, es nuestra entrevistada. Comparte actividades, una de las cuales tiene que ver con un té realizado con motivo del Día de la Madre. El mes de octubre fue de un constante trabajo y el día 19 estuvimos haciendo el té de Día de las Madres para agasajar a todas nuestras compañeras. ¿Qué lugar ocupa la madre dentro de este sindicato gastronómico? La madre no solo en el sindicato gastronómico sino también dentro de la familia y la sociedad es un papel muy importante para todos nosotros y hoy que tenemos el auge de la paridad, que somos reconocidas por el trabajo, es importante resaltar que nosotros no somos feministas pero sí que todo el mundo está hecho de a dos, así que con esto revalorizamos lo que son nuestras mujeres trabajadoras que después de salir de trabajar van a la casa y son madres o amas de casa. ¿Cómo estuvo el té? El té estuvo maravilloso, nosotros hemos decidido hacer en el sindicato de textiles, quiero agradecer a mi compañero Raúl Esquivel por otorgarnos su lugar, porque ya gastronómico nos queda chico, así que la pasamos muy bien, tenemos los talentos, nuestros talentos gastronómicos nos deleitaron con el don que tienen de cantar, la pasamos súper, una tarde divina con cosas que nosotros sabemos hacer, cosas deliciosas y después, bueno, nos divertimos como sabemos los gastronómicos. ¿Qué se viene para ya estos últimos meses del año? Estos últimos meses del año ya estamos cerrando todo un ciclo en el área de capacitación, tenemos la maravillosa estadística de que a hoy han pasado ya 2.000 alumnos por la escuela de capacitación, un trabajo formidable que hizo esta secretaría y entonces no nos queda mucho ya por recorrer, hacer el balance y mirar todo lo que es la agenda 2019. Hoy justamente están en una capacitación. Hoy estamos en una capacitación donde damos por un lado todo lo que es tragos y coctelería, por otro lado todo lo que es tortas frías, también masas, pero masas con semillas, que es lo que está saliendo hoy como un boom y vamos a terminar la semana que viene, si Dios quiere, con pan dulces y budines. Agradecemos a la empresa Calza, a distribuidora Nardelli y a Rich, que son las personas que traen los productos de primerísimo nivel para que nosotros podamos hacer estas capacitaciones. Y gracias. Gracias a ustedes por estar siempre. Con esto también quiero resaltar la labor femenina que tiene tu programa. Si bien el mundo está hecho de a dos, valoramos muchísimo al hombre, pero desde este lado lo que le toca a las mujeres también es el reconocimiento y ese valioso 50% por el que vamos. Así que feliz de ocupar un cargo, feliz de poder visibilizar a mis compañeras y representarlas, y también a mis compañeros. Así que eso también tengo que resaltar. Willy, que también es tu 50%. Un beso enorme.